La estadía de vacacionaria para vos y el grupo familiar, a donde elijas en la Argentina, tenés esta posibilidad que es única. Solamente mandando este mensaje al 11 39 10 00 00 11 39 10 00 00 para subirte a un cero kilómetro, cuotas en pesos, con entrega pactada en cuota DOCS, con el sistema de cambio del vehículo usado por un cero kilómetro. Todo esto mandando el mensaje. Gracias Lobo, buen fin de semana. Un abrazo grande para todos los chicos de la mesa y para vos. Nos vemos, gracias, gracias. Enseguida hablamos de cine, que está Mariano Ojeda, pero ahora, señoras y señores, un poquito de espiritualidad, ¿qué les parece? Está el padre Nacho con nosotros. Padre, buenas tardes. Hola. Uy, vino con Goyito. Hola. Hola. ¿Te gustó o no te gustó? Hola, hola, Goyito, hola. Está tremendo. Hola, Goyito. Si vengo, te tenés que acostumbrar, si vengo yo, viene Goyito. Bueno, no siempre, no lo traiga siempre. Es mi preferido. Soy el preferido del padre Nacho. ¿Por qué motivo? Hoy viene especial porque el padre me dejó porque van a analizar a Arjona, tengo la primera. No, 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 no llegamos a analizar a Arjona. Ah, mirá la foto con la locutora. Porque a mí me gusta la locutora del programa. Es buena, no es buena. Y me gusta Arjona. Claro, bueno, pero hoy no analizamos, Arjona. ¿Qué es esa fruta que trajo esas naranjas? Ah, el romerístico, sí. Le está haciendo malabares en la esquina. No sé, pero con dos nada más. Estamos recorriendo. Es un montón. Pero con dos no tiene gracia. ¿Soy lo que cuesta? A ver, a ver, no es muy habilidoso. Tratemos de no herir. No herirás. No herirás. No herirás. No herirás el orgullo del pibe. Puede ser. Está bien. El piberío hace cuando con una banana te hace malabar. Sí, pero no tiene gracia. La gracia es cuando no importa. Muy, muy preocupados. ¿Por qué? Pero muy preocupados. ¿Por qué, padre? Me estoy quedando sin piberío. Y bueno, mejor que pase eso. Están egresando. Y bueno, aparte está bueno. En el último mes egresaron casi seis muchachos. ¿Qué significa que egresaron? Cuando cumplen la edad de imputabilidad. Yo ya no los quiero al lado. Porque te pueden dejar comprometidos por algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como una especie de limpieza por la duda. Claro, claro. ¿Y nos llegan nuevos? ¿Eso? Acá está. Ah, eso. Este es el Peckerman del piberío. ¿Cuántos años tenés vos, cosito? ¿A qué, Peckerman? No, vos vos decís la verdad, 35 tengo. Pero entonces ya está. Tiene un poquito medio débil la verdad. Sí, la de esta duda. Los dientitos. Porque la desnutrición afecta muchísimo, ¿eh? Eso es cierto. Quiero agradecer a todo el piberío que estuvieron recaudando toda esta semana y pude pagar mi Os de 6'10. ¿Qué le contás? ¿6'10? ¿6'10? ¿6'10? ¿Ustedes no tienen cobertura médica los sacerdotes? Yo no me quiero mezclar. No, pero si usted es sacerdote, ¿no tiene? Sí, 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 sí. Sí, pero... Por ejemplo, la San Camilo, ¿no van? No, no. Que es de monjas. A mí dame... Mirá, el otro día tuve una... Estaba un... Engripado, ¿viste? Ah, claro. Y me... Una habitación en el Hyatt. Me dieron. ¿Pero qué tiene que ver? Os de 6'10. Pero Jaias no tiene... No importa, pero te llevan ahí todo el equipo médica. Pero no tiene gracia la equipo médica. Es hermoso. No, que no tiene gracia. Bueno, está bien. No sabés lo bien que la pasamos. Qué bien. Y ellos, que van al hospital público, y yo los acompaño... Al tornú. Los dejo... Salud, ¿vos sabés? ¿Qué te imaginas? Al tornú. Y ellos van... Bueno, yo los espero, vos sabés que... Tengo la mechita. Tengo el... ¿Quién es mechita? Mi auto. ¿Quién es la Mercedes? ¿Quién es la Mercedes? ¿Quién se lo donó? ¿Quién se lo donó? En 2019. ¿Qué? Muy viejito, ¿no es? ¿Eh? Bueno, prepandemia. Prepandemia. 2024, chico. ¿Qué? No, escúcheme. ¿Y quién se lo donó? ¿Se lo donó alguien? Se dice el pecado y no el pecador, padre. Para un poco. ¿Para? Un poco. ¿Se lo donó alguien? Sí. Gracias a Dios nos lo donó la gente. El amor de la gente. El amor, la fe. Y obviamente... Y no conviene, perdón que me meta, no conviene venderlo. Y con esa plata donarlo y que usted comprese un auto un poco más económico. Un Peugeot, un Fiat. Oh, se puede ser ahorra, ¿eh? No, vamos a hacer una cosa. Anda a ponerle la latita a la mecha ahora cuando terminamos. Lo voy a vender, tenés razón. ¿Viste? Porque... ¿Hoy? Hablé con un vendedor de coches. Con unos pesitos más. Me hace un precio... ¿Tripodoro? Enrique Tripodoro. ¿Cómo? Te lo iba a decir ahora. Porque es amigo mío. En serio. Claro. Vos sabés que me habló muy bien de vos. Y le digo... ¿Y tú sabes cómo que te sorprendes con eso? No, porque... Y no se habla muy bien en el ambiente. A veces me ha pasado en otros canales. Sí, te has visto. He vivido momentos... Bueno, 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 bueno. Bueno, lo voy a ver y me dice... Padre, por la... Me dice nada. 800 de acá, ¿viste que te hace las cuentas? Un palito y medio, pim, pum, pam. Y sacamos un 2021. Qué lindo. Bueno, hágalo, hágalo. Con pandemia. Una gran idea. Con Tripodoro. Una gran idea. Escúcheme, ¿trajo una parábola o algo? Por supuesto, siempre. Cuando vengo, siempre hay que traer una enseñanza. Para eso viene. Sí. Igual te noto muy ansioso. ¿Estás apurado? No, no. ¿Vos querés que yo me vaya? ¿Tenés algo? No, todo lo contrario. ¿Tenés un fiestita? ¿Tenés un fiestita? No, no tengo nada. Viviendo, voy a ver Oppenheimer. ¿Te molesta ver un chico pobre? ¿Te molesta vernos a nosotros? Es fuerte. Es una imagen fuerte. Bueno, es fuerte. Es una imagen fuerte. Es fuerte. No estoy acostumbrado. Chicos... Yo tampoco estoy acostumbrado al olor al rico, pero a mi güey me gusta estar en el estudio con vos. O sea, yo te veía de chiquito. ¡Va! A veces viene medio puestito del día anterior y queda como regulando. ¿No ha dormido, no? No, está sin dormir. Estás trabajando 24-7. Estamos buscando Piberí. ¿Dónde trabaja? En la parroquia. No, en la calle. Ah, bien, bien. En la parroquia, obviamente. Sí. ¿Cómo está la gente? Se vinieron a confesar. Hoy viene una chica y me dice, padre, dice, estoy transitando el cuarto año de la carrera. Le quedaba un añito más y se recibía. ¿De qué? Abogada. Bien. Y me dice, de todos los compañeros del curso, dice, solo a dos no los conozco en la intimidad. Solo a dos. Solo a dos. Le digo, ¿pero cuántos son? ¿Cómo significa si los volteó a todos? ¿Cuántos son? Y me dice, somos 39. Le digo, ¿cómo? Le digo, 37. ¿Cómo te vas? 37. Le digo, dale dos más y completa el curso. Claro. Era luz. Claro. Claro. Así podés hablar con opinión, con fundamento. Pero un gollito no cierra la boca nunca, no entiendo. ¿Por qué te hacemos la boca abierta? No, porque él lo que tuvo fue un descarrilamiento de mandíbula. Sí. A mí así me encontró el padre Nacho. Claro. Yo pensé que se había caído de la bici. Sí. ¿Y? Lo habían tirado. Ah, ah, ah. Lo habían tirado. Pero bueno. Pero si habrá visto cada mandíbula corrida en la televisión, que no. No, no. No te metas en esos té. No, bueno, pero tienes razón. Tienes razón. Sí, tienes razón. Tienes razón. Es hermoso. Bueno, escuchemos la parábola de hoy. Atención para todos, para el fin de semana, para ustedes, pecadores. El padre Nacho nos va a enseñar una parábola para que vivamos mejor. Para que podamos aprender a ser mejores personas. Ay, bueno. Es hermoso. Escuchen. Una zorra muy hambrienta vio a un cuervo posado sobre un árbol. Y el cuervo tenía un trocito de queso en el pico. La zorra, que era muy astuta. Viste que está el dicho que dice, más astuta que la zorra. Claro. O sos un zorro. Idea. El gollito es el lenguaje de señas, perdón. Sí, sí. Hacelo. Hacelo para... Estamos saliendo en YouTube. En YouTube. Hacelo. Y, claro, la zorra, que era muy, muy, muy bicha, ¿qué quiso? Hacer. Un plan para conseguir el queso que tenía el cuervito en el piquito. Qué lindo. Entonces le dice, qué hermosas son tus plumas, amigo cuervo. Qué brillo, qué color. Eres la envidia de todas las aves. Bien. El cuervo se estiró sobre la rama, sacó pecho y extendió sus alas con orgullo. Y la zorra, como vio esa actitud, siguió piropeándolo. Porque dijo, ahí está la debilidad de este bicho, hijo de puta. Entonces... Lo paró. Y dice, pero todavía tenía agarrado con recelo el quesito en el piquito. Hasta que... Dice, me han dicho que el cantar del cuervo supera cualquier ave. ¿Es cierto, amigo cuervo? Sí, el cuervo es tan boludo. No. Es un boludo. Deja el quesito a un costado. ¿Y qué hizo? Lleno de vanidad. Vanidoso. Como vos. ¿Cómo yo? No. Ah, no, no. Perdón. Bueno, quedaba bien. Vanidoso. Como vos. Como vos. Como vos. ¿Qué hizo? Agarró, tomó a un toque el quesito y empezó a cantar. Y el canto del cuervo... La zorra le echó pa' un huevo. Lo primero que hizo fue manotear el queso. Y cuando se dio cuenta el cuervo que estaba cantando, vio la zorra que se iba con el queso. ¡Uy, qué zorra! Y se quedó con lo que quería. Moraleja. Atención. A ver. Si te halagan sin parar, intenciones hay detrás. Tenés que tener mucho cuidado con alguien que te halaga demasiado porque te va a sacar el quesito de la boca. ¡Upa! 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 ¡Qué frío! ¡Qué lindo! Padre Nacho, un placer haberlo tenido con nosotros, ¿eh? Gracias. Gracias por haber venido. A vos. A vos. Gracias, Goyito. Gracias, Goyito. Amén. Amén. Ramen. Gracias.